y contarles un poco lo que representa para nosotros la adquisición de este móvil primero desde el punto de vista asistencial y para los usuarios es algo que estaba esperando hace tiempo el hospital y el gasto que representa, la disminución de gasto que representa gasto que se puede utilizar en muchísimos otros sectores de la institución desde el punto de vista de gestión esto significa un valor agregado muy importante para todos los usuarios para los funcionarios y para la comunidad toda porque el hospital, como bien decía la directora a modo de ejemplo es la primera vez que viene un móvil cero kilómetro en más de 10 años seguro ¿y esto qué significa? significa ahorro desde el punto de vista de economía en salud que es muy importante porque como todos sabemos los recursos son finitos y lo que se pone en A no se puede poner en B y el hospital ahora está ahorrando más porque no tiene que pagar afuera este tipo de servicio como bien se hizo también en pleno la pandemia en pleno año 2021 precedido por el doctor Leonardo Cipriani aquí presente cuando junto con todo el resto del directorio se entregó una ambulancia especializada la primera vez que este hospital contó con una ambulancia especializada propia y eso significó nada más y nada menos que los pacientes cuando estén en situaciones de urgencia o emergencia tuvieran el móvil acá para actuar en tiempo como se debe hacer en las enfermedades tiempo dependiente y a su vez un ahorro de 13 millones de pesos por año que antes se invertían en el sector privado o sea que hace ahora está fortaleciendo con recursos propios la asistencia de los usuarios así que eso desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista de calidad asistencial vaya si es un valor agregado para esta comunidad destacar lo que es esta entrega de esta unidad de traslado de este móvil un microbus porque la verdad tiene una capacidad para 14 pasajeros es un micro muy grande que va a dar mucha utilidad para el hospital se va a utilizar para distintas tareas de llevar muestras de estar a disposición de los usuarios para diálisis, etc. y eso va a generar un ahorro en lo que significa para el hospital en cuanto a tener que contratar privados para ese tipo de cosas que se realizaban y de traslados a privados a taxis en algunos casos o a algunos vehículos más grandes este es el número 196 es entre ambulancias y micros es el número 196 que estamos entregando en esta administración desde el año 2020 acabamos de venir de entregar el número 195 en Ciudad del Carmen en Durazno una ambulancia que era una larga solicitud ya y reclamo de la comunidad y hoy venimos ahora a Canelones como decía bien Blauco por primera vez a entregar un vehículo de estas características yo quiero destacar que cuando este directorio asumió encabezado en su momento por el doctor Leonardo Cipriani y ahora a quienes nos toca estar en la dirección de la institución tuvimos siempre una política claramente descentralizadora ¿verdad? no solo respecto del área metropolitana y el interior sino también de la relación muchas veces no conflictiva pero sí de hermano menor de Canelones respecto a Montevideo ¿verdad? Montevideo al ser una población mayor habemos muchos canarios acá siempre nos trataron o vimos las cosas como desde el patio trasero de Montevideo ¿verdad? y eso llevó muchas veces a que muchos servicios se realizaran en la capital hoy podemos decir que a partir de esta gestión tenemos el CTI público en Canelones que era un anhelo muy reclamado por la comunidad tenemos las bases de SAME 105 que cubren todo el departamento de Canelones con lo que ello significa tenemos acá en la ciudad de Canelones que inauguramos ya hace no recuerdo la fecha pero un año y medio tal vez dos años Santa Lucía es decir hemos logrado crear una red que cubre todo el departamento de Canelones a eso le creamos la Casa de las Niñez la Casa de las Niñez de las Piedras la Casa de las Niñez de la Paz ahora lo que fue la remodelación completa del centro Mario Pareja doctor Mario Pareja lo que fue la emergencia de la fiscal de las Piedras que era una obra que había iniciado la anterior administración la licitación pero que este gobierno la tomó asumió la obra y obviamente se hizo cargo de los costos que ella implicaba es decir que podemos seguir enumerando varias cosas aprovechando que estamos en la capital departamental que se han hecho en Canelones pero es eso destacar la política que este directorio ha realizado durante estos años Jesús fue para no asumir Samson tu